Te doy la bienvenida a este tu podcast de la Biblia a la vida, una vez más reunidas aquí con todo el deseo de entregarte un contenido que sea beneficioso para tu alma. Mi nombre es Charvela Elhash de Salcedo y me acompaña mi amiga Patricia García de Nanún, la cual se encuentra al otro lado de la pantalla porque todavía estamos en tiempo de pandemia. Esto se va a quedar grabado para la perpetuidad, para que nunca nos olvidemos de dónde el Señor nos ha sacado y cómo Él nos ha guardado. Así que, Patricia, ¿cómo te sientes? Bien, gracias al Señor. Feliz de tener la oportunidad, Charvela, como tú bien decías, de tener las formas y los medios de hacer esto. Y esto es algo que no podemos dar por sentado, a pesar de que estamos en cuarentena en un sentido, pero estamos en distanciamiento. Dios nos ha provisto de medios para seguir conectados con el cuerpo de Cristo y eso es una bendición que tenemos y nos sentimos agradecidas con el Señor por esto. Así es. Patricia, y tú sabes que tú y yo venimos de la tradición católica y creo que la mayoría de las hermanas que nos escuchan al estar viviendo o crecer en un país latinoamericano, muchas de ellas han venido también de la fe católica, la fe protestante, por lo que hace que no solamente que tengamos un trasfondo católico, sino que tengamos familiares, amigos, compañeros de trabajo que todavía practican la fe católica. Y es por eso que nos animamos a hacer este programa, porque queríamos darte algunas pautas de cómo tú puedes llevarle el evangelio, compartir, comunicar las verdades bíblicas con esa persona que es apreciada a tu corazón, ya sea tu familiar, tu amigo, hasta tu esposo, que viene de un trasfondo religioso diferente al que tú estás hoy. Así que este programa es para ti y esperamos que Dios nos use y te aclare muchas de tus dudas. Tú sabes, Charberla, no sé si fue tu caso, pero yo misma crecí, o sea, en un hogar católico practicante, o sea, no católico de que cuando la gente no sabe qué es religión decir o cómo asociarse a la fe dice soy católico, sino en un hogar donde se iba a la iglesia, donde yo misma hice todo, todo lo que en el catolicismo se hace. Yo tuve la oportunidad de hacerlo también. Entonces, esto es un tema que yo, o sea, como que he vivido y conocido de fondo y todavía tengo familiares, como tú bien decías, que se encuentran ahí también. Pero antes de comenzar a desarrollar este tema en sí, yo creo que hay algunas cosas que necesitamos tenerlas claras desde el principio, como la base, el fundamento sobre el cual vamos a estar construyendo y desarrollando este tema. Y lo primero que yo quiero que tomemos en cuenta es este llamado que Marcos nos hace en el capítulo 16, el verso 15, donde Jesús mismo, cuando antes ya de partir, él le dice a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Esto es a lo que nosotros necesitamos hacer, el llamado a predicar, a llevar el evangelio a todo el mundo. Esto es para todo creyente en toda condición. Y eso es una base sobre la cual nosotros debemos construir todo lo demás que vamos a estar conversando a partir de ahora. Y eso es lo que tú y yo necesitamos tener en nuestros corazones, porque a veces no aplicamos como deberíamos. Y esa es una realidad. Entonces, habiendo dejado eso claro, hay algunas dos cositas que quiero compartir. El número uno es que nosotros necesitamos entender que somos instrumentos en las manos de Dios para hacer esto de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Dios nos usa como instrumentos en sus manos, pero yo necesito tener en cuenta que él es el que abre los ojos y que convierte los corazones. Eso no lo puedo hacer yo. Yo no tengo el poder para convertir. Yo no tengo el poder para abrir los ojos. La misma Biblia nos enseña que la salvación es del Señor. Él es quien salva. Él es quien abre los ojos. Él es quien convierte a los corazones. Yo no tengo el poder para hacer eso. Entonces, yo no debo jamás pensar que esa es mi labor. Yo tengo que convertir a esa amiga. Yo tengo que convertir a ese amigo. No, no, no. Yo predico el evangelio y yo dejo a Dios obrar como sea que él quiera hacerlo y cuando sea que él lo vaya a hacer. Y lo número dos es que no es la religión lo que salva, sino la fe en Jesús. Por eso nosotros podemos decir que no todo católico es inconverso y esto es importante tenerlo claro desde el principio. Quizás no tenga la teología correcta, pero si sabe que es pecador y reconoce, ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. A Cristo y solo a Cristo sin ningún otro intermediario, esa persona es salva. Que no esté creciendo en el momento, que no esté avanzando en el momento, eso es parte del proceso de santificación. Y Dios se encarga de ir poniendo cada cosa en su lugar. Y si es creyente, pues bueno, tiene un Espíritu Santo que vive dentro de él, que le va a llevar y guiar a toda verdad. Pero que esté por lo menos por ese momento dentro de la religión y la iglesia católica, no necesariamente quiere decir que por eso esa persona no es salva. Porque lo que salva no es la religión, sino la fe en el Señor Jesucristo. Así es Patricia, y yo también vengo de un trasfondo católico. Mis padres son católicos no practicantes en nuestro caso, lo cual no hizo que yo tuviera muchas de las prácticas de la religión católica. Pero sí por tradición se nos inculcaron muchas de las cosas que la iglesia católica cree. Y fíjate Patricia, yo tengo, con relación a eso que tú decías, mi suegra se convirtió en la iglesia católica. O sea, ella, déjame contarte un poquito, porque es importante, para poder ver ese punto, porque pudiera traer mucha, quizás mucha, muy malentendido. Que nosotros estemos diciendo que el católico es creyente. Lo que estamos diciendo es que el que cree en Jesús es creyente, independientemente de la religión en la que esté. Mi suegra conoció al Señor, su necesidad de salvación dentro de la iglesia católica. Y luego, eventualmente, al ella no crecer y al ver que las tradiciones chocaban con lo que ella estaba leyendo en la Biblia, eventualmente salió, y eso fue lo que pasó, y fue a un lugar donde le enseñaban la Biblia, y esa es la iglesia evangélica. Por eso decimos que eso es una realidad. Y la otra cosa, al yo venir de una familia católica, yo puedo entender este otro punto, y es que no todo católico entiende su necesidad de salvación. Porque se ha criado o ha crecido en un ambiente donde se le ha hablado, de cierta forma, de un salvador, de un pecado, pero su idea no es de que él sea una persona mala. Él no es Hitler, él no es un dictador, él no es, sabes, una persona mala, no es un asesino en serie. Entonces, no, no es una persona que necesita salvación, porque la iglesia a veces católica divide esos pecados, ¿verdad? Y dice, bueno, esto no es tan bueno, no es tan malo. Que creen, que creen que no necesitan salvación, ¿verdad? Que creen, exacto. Y estas personas creen que no necesitan salvación. Por lo cual, cuando tú le hablas de eso, no entienden, dicen, no, pero que yo soy cristiano. Y muchas veces no entienden la necesidad, por eso hay que tener mucha paciencia. Y por eso queremos hoy hablar y decir, ¿cómo empezar a compartir mi fe con esa persona a quien amo, que es mi amigo, mi pariente, y le hablo de mi fe? Bueno, lo primero es ser su amigo. Tú no puedes no tener una relación de amistad o de cercanía con esa persona y comenzar a hablarle todos los días del evangelio. Eso lo hacen los misioneros, el evangelismo, ¿verdad? En las calles, eso tiene su espacio. Pero si lo vas a hacer de una forma relacional, tú necesitas entablar una comunicación, una cercanía con esa persona. Por ejemplo, en tu lugar de trabajo. Si ves que hay un compañero, una compañera de trabajo que no conoce al Señor, pues no simplemente de un día al otro, la persona sentada en el escritorio número 3 de la derecha le va a venir a hablar de Jesucristo. No, trata de entablar una cercanía con esa persona, de ver sus luchas, de ver cuáles son las situaciones que está pasando en su familia para luego que tú tengas ese vínculo estrecho con esa persona. Entonces poderle hablar entonces del evangelio y de lo que tú crees. Y eso que tú mencionas, Charvala, tiene mucho que ver con ese evangelismo relacional que habla de yo poder tener la oportunidad de crear un puente que me conecte con la otra persona, que haya algo que nos conecte, que nos relacione y una relación de amistad, ¿verdad? Porque este podcast se llama Cómo compartir mi fe con mi amiga católica, mi amigo católico. Estamos hablando dentro del contexto de esta relación de amistad que estamos suponiendo que hay, aunque los principios tú también puedes usarlo para algún familiar, ¿verdad? Que quizás esté en esta situación. Pero gracias a esa amistad que nosotros vamos construyendo y desarrollando con esa persona, yo puedo llegar a descubrir cuáles son las necesidades que hay en su corazón. Tú puedes llegar a saber también lo que está pasando en su vida. Y entonces, ¿cómo actú al enterarte de esas diferentes situaciones que la persona ha abierto su corazón contigo para compartirte, para compartirte sus luchas? Entonces tú puedes hablarle de ese camino de libertad que está en Jesús. De ese descanso que está en Jesús. De esa gracia que está en Jesús. Y aprovechar la oportunidad de llevarla al evangelio a través de sus diferentes situaciones. No estamos diciendo que tú simplemente te vas a hacer amiga y vas a oírlo y le vas a dar consejo y te vas a olvidar del evangelio y que por tu testimonio ella se convierta. No, porque el testimonio es importante, pero yo necesito con mi boca declarar la verdad de la salvación. Sobre todo porque dentro de la iglesia católica está esta idea de la salvación por obras. Y si yo me limito solamente a mis testimonios, yo le estoy afirmando que mis obras son esas que traen salvación. Entonces yo conecto, yo creo esta relación con la persona, yo escucho, yo veo su corazón y yo no desarrollo una amistad con el propósito aquí de esta es mi amiga para convertirla y después bien, gracias, bye. No, no. O sea, esta es una persona creada a la imagen de Dios que está cerca de mí y que yo tengo la oportunidad de compartirle la verdad que la puede hacer libre. Pero yo no voy con esta misión de convertirla porque al final Dios es que trae la salvación, sino de desarrollar una amistad y en ese contexto compartir las verdades del evangelio. Entonces, con relación a eso, hay algunos errores, ¿verdad? También que nosotros debemos evitar cuando estamos en esta relación y compartiendo el evangelio. Y uno de esos errores es comenzar a criticar la iglesia. Nosotras comenzamos a discutir por doctrina y señalamos aspectos sensibles o que forman parte de su situación, que la persona no está dispuesta o no ve posible dejar, por lo menos, por ejemplo, los santos, el lugar que tiene María dentro de ellos. Entonces, yo no puedo comenzar de inmediato a criticar la iglesia. Yo no comienzo por el error, yo comienzo por la verdad. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Yo voy trayendo la verdad del evangelio, la verdad de la palabra, no necesariamente atacando el error desde el principio. Vendrán oportunidades en las que podemos tratar estos temas y estos puntos, pero mi prioridad es traer la verdad de Cristo, quién es Él, lo que hace, y cómo entonces yo puedo llegar a tener salvación. Así es, Patricia. Y además de criticar la iglesia, que pasa mucho, y la doctrina de la iglesia, otro error que nosotras cometemos es usar en nuestras conversaciones con ese amigo católico palabras condenatorias, por ejemplo, te irás al infierno, tú no eres perdonado, tú eres enemigo de Dios, palabras que en el fondo es cierto, el que no conoce al Señor su destino eterno es el infierno, pero eso tiene su lugar en su momento. Ahora mismo no debes de traer a nadie por temor al infierno, ni por temor a la muerte, ni por su condición radical, verdad, o separada de Dios. Tráelo por amor, con un sentido quizás de gratitud y una necesidad de perdón, como tú decías ahorita, muéstrale el evangelio de otra forma. Y otro de los errores que nosotras cometemos es cuando estamos explicando el evangelio, usamos un léxico demasiado evangélico. Tú dirás, pero eso no es malo. Yo digo, no, pero la persona probablemente no entienda lo que tú le estás hablando. No le hables de justificación, de propiciación, de que debes de tener coinonía con la iglesia. Es una palabra en griego, la coinonía. Entonces, son léxicos que usamos constantemente, pero que un no creyente o una persona que no se ha expuesto a la Biblia no sabe lo que es propiciación. Entonces, busca, trata de buscar palabras, verdad, que sean acorde al oído de esa persona, para que la puedas, para que gane su interés de que te quiera escuchar. Porque si tú usas esa palabra, mira, lo pierdes. Y no quiere oír más. Y como yo decía también, ten siempre presente, lleva a las personas al evangelio, a los pies del Señor, por amor, por gratitud a nuestro Señor. De hecho, esa fue una de las cosas que más me convenció a mí de ir a los pies del Señor. Cuando yo veía las bondades de Dios en mi vida, yo dije, yo quiero adorar a este Dios que me ha dado tanto, que me ha perdonado. Y fue una devoción por amor, y no por temor a la muerte y por temor al infierno, que es uno de los errores que muchas de nosotras cometemos para querer convencer a la otra persona de una realidad, pero que no es la forma quizás adecuada de hacerlo. Y obviamente, con relación a algo que tú mencionabas, Charvela, y yo sé que ese es su instinto también, no estamos diciendo que yo ahora voy a dejar de traer las verdades bíblicas a la vida de esa persona, porque ciertamente la Biblia enseña claramente que el que no está en Cristo es enemigo de Dios. Pero yo puedo presentar todo esto de una manera llena de amor y cubierta de gracia, porque el mismo pasaje lo hace. Cuando me habla de que somos enemigo de Dios, pero después me dice, pero Dios, o sea, esa es mi condición, pero Dios hace algo, Dios muestra gracia, Dios abre el camino. Y eso es lo que yo necesito transmitirle a la persona, porque ciertamente la persona necesita saber, yo necesito salvación, pero salvación de qué? Si yo creo que yo estoy bien, si yo creo que yo lo he hecho todo bien, yo debo dejarle claro a la persona de qué es eso que ella necesita ser salva. Y esas verdades la encontramos en la palabra de Dios, pero debemos hacerlo con un corazón de amor, no con un corazón de juicio, no con un corazón y una actitud condenatoria hacia la otra persona. Y en ese mismo sentido, Charvela, yo debo evitar también subir la voz y volverme quizás en esas conversaciones, volverme desagradable, producto de las diferencias o de una falta de entendimiento de la otra persona. Yo no debo rechazar a la persona o hablarle mal o juzgarle inmediatamente porque ella no entiende. Oye, recuerda que esa otra persona está ciega en sus delitos y pecados. Esa otra persona no ve las cosas como tú las estás viendo. Y por lo tanto, yo debo ser paciente, yo debo mostrar amor, yo no debo enojarme. Esto no es una razón para yo enojarme con la otra persona. Yo debo tener cuidado en cómo yo le hablo y cómo yo le expreso. Y hay una historia, Charvela, que a mí me gusta mucho, un relato de Jesús, cuando Jesús se encuentra con este joven rico, que este joven rico cree que él se la sabe toda, que él lo está haciendo todo bien, él está donde tiene que estar y le dice que él ha guardado todos los mandamientos. Jesús sabe que eso no es verdad, que él no ha hecho eso. Pero el texto dice que Jesús lo miró y lo amó. En medio de su error, en medio de su equivocación, en medio de sus ideas incorrectas sobre el evangelio y la salvación, Jesús no tiene una actitud condenatoria hacia él y de juicio. Jesús lo mira y lo ama. Y eso es lo que nosotros debemos hacer también con aquel que todavía sus ojos no han sido abiertos. Y un último error que queremos compartirte es que trata de no saturar su WhatsApp con devocionales, con citas bíblicas, y que la única razón por la que tú le estés escribiendo por WhatsApp y que le llegue un mensaje tuyo es que ahí vino otro devocional, ahí vino otra cita bíblica. Podemos pensar que estamos haciendo bien al hacer esto y ciertamente Dios usa lo que Él quiera definitivamente, pero yo debo tener cuidado con esto también, de no saturar a la persona por todos los medios, sino darle espacio de que, genuinamente esa persona quiera hablar conmigo, quiera compartir conmigo su vida y su corazón, y eso me abre oportunidades para llevar las verdades de la cruz. Así es, Patricia. Yo agradezco mucho a todos los amigos que le envían a mi papá citas bíblicas, pero mi papá, por ejemplo, ha dado muestras de que le gusta recibir eso, pero conozco otras personas que dicen, óyeme, todos los días un devocional, yo no quiero leer todos los días. Uno a mismas veces no tiene un devocional todos los días por la falta de tiempo, y muchas usamos el WhatsApp para trabajo, para cosas importantes, y que de repente en la noche o a las seis de la mañana te llegue ese blin blin con un devocional. No es oportuno. Dios tiene sus formas y Dios utiliza. Recuerda que nosotras somos instrumentos en la mano de Dios. Dios nos usa, pero no nos necesita, en el sentido de que Él tiene sus formas, sus momentos. Dios puede hablarle, si quiere convertir un corazón, Dios puede convertir ese corazón con esa persona trancada en su habitación, con la Biblia en mano, leyéndola sola, que yo he oído testimonio de eso. Tú solamente eres un instrumento, y por eso pídele al Señor que te dé sabiduría para manejarte de una forma que seas un instrumento útil en la mano del Señor. Y por eso queremos darte una serie de consejos, yo y Patricia, y nos vamos a ir intercambiando una serie de consejos que serían buenos para acercarte a ese amigo católico y hablarle de Jesús. Y lo primero es que cuando vayas a hablar con alguien, con tu amigo, busca lo que ustedes tienen en común. ¿Qué tienen ustedes en común? Jesús. Ahí no hay discusión. Un católico no te va a decir, no, no, yo no creo en Jesús. No te dice, sí, claro, yo creo en Jesús, es el Señor. Entonces, concéntrate en hablar de Jesús, que es un terreno común entre ambas personas, y que no va a traer, vamos a decir, diferencias o pleitos entre ustedes. Lo segundo que te voy a decir, para luego pasar a Patricia, es que le hables a esa persona de su necesidad de perdón. Tú bien lo dijiste ahorita, Patricia, todos somos pecadores, y no creo que nadie se atreva a decirte que no comete pecado. De hecho, la Biblia dice que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Entonces, háblale a esa persona de su necesidad de perdón. Si se lo quieres ilustrar, ilústraselo. A mí me gusta mucho usar la ilustración de los niños. A veces la gente dice, no, pero que los niños no pecan. Y yo le digo, ajá, y tú le enseñaste como papá a que cuando hay un amiguito en el frente, él esconda el juguete y le diga que no lo va a compartir, o que te diga mentira. Tú le enseñaste eso a tu hijo. Y ahí ellos abren sus ojos y dicen, no, yo nunca le he enseñado eso. Y yo digo, entonces, ¿quién se lo enseñó? Es el pecado con el que él ha nacido desde pequeño. Tenemos pecado. Ilústraselo de formas que él lo pueda entender. Que aún siendo una persona buena, él pueda ver que aún hay pecado en su corazón. A veces hasta pecados en el pensamiento. Como decía nuestro Señor Jesús, aún si no has cometido adulterio físico, pero si has visto a una mujer y la has deseado, ya cometiste adulterio. ¿Y quién de nosotras no ha pecado de esa forma de pensamiento? Así es. Y otro punto también en el que nosotros debemos como que tener en cuenta es que debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. Y en las escrituras encontramos esto, ¿verdad? En Primera de Pedro 3.15, donde nos habla de estar preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Y esa preparación implica que tú conozcas las escrituras, que tú puedas conocer esos pasajes que hablan de la condición caída, de la necesidad del hombre y de la respuesta de Dios en Cristo Jesús. Pero ¿sabes qué? Que tú también puedas estar preparado para esas preguntas que van a llegar de tu amigo católico, de por qué no santos, de por qué no la Virgen, de por qué la Virgen no es mediador entre Jesús y nosotros. Y tú necesitas estar preparado con la verdad de la palabra para tú presentar defensa cuando esas conversaciones que van a llegar lleguen, cuando esas preguntas se asomen también. Y con relación a esto, tú debes sí estar preparado, presentar defensa, pero tú debes tener la actitud correcta. Y el mismo pasaje dice, pero háganlo con mansedumbre y con reverencia, con un espíritu manso. El espíritu manso es ese que tiene poder, tiene información, tiene ciertas cosas que te puedo decir, pero yo las pongo bajo control y no las uso inmediatamente. Yo tengo la sabiduría para saber cuándo usarlo, cuándo decirlo, de qué manera hacerlo. Y eso es la mansedumbre y con reverencia también, porque yo no puedo terminar queriendo que esa persona se convierta y vea las verdades de la palabra, deshonrando al Señor con la actitud con la que yo lo estoy haciendo. No ganes el debate y pierdas a tu amigo. Eso no es lo que queremos hacer. Hazlo con amor, hazlo con mansedumbre, hazlo con reverencia. Así es. Y otra cosa que queremos aconsejarte o decirte, es que conoce la fe católica, conoce lo que ellos creen. Te vas a sorprender de la cantidad de católicos que no conocen la doctrina católica, que no saben lo que es, por ejemplo, la infalibilidad papal, que todo lo que el Papa dice es palabra de Dios. Muchos de ellos no saben eso. No saben también de la corredención de María, que ella también es corredentora con Cristo. Muchos no saben de eso, que ella perdona pecados. Entonces te animo a que conozcas la fe católica para que cuando ellos hagan una pregunta o tú quieras hacer una pregunta para ponerlos a pensar, sin obviamente tomando en cuenta el no avergonzarlos y el no tampoco humillarlos con su doctrina, sino a manera de discusión y de ponerlos a pensar, que tú también conozcas a profundidad lo que ellos creen. Yo tengo una pequeña interacción con un cliente musulmán y el otro día me puse a leer un poco de la doctrina musulmana porque no la conocía a fondo. Y quería saber cómo, entonces, cuáles eran los puntos en los que yo podía crear una conversación. Y así hice. Yo debo de prepararme, como dice la Escritura, como obrero que no tiene vergüenza de qué, no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces, nosotras también debemos de instruirnos en esa área. Y también te animo a entender los miedos de ese católico de exponerse a otra fe, de que lo vean leyendo la Biblia, de que lo vean orando, porque es algo diferente, es algo nuevo para ellos. Muchas personas en las iglesias como las nuestras, Patricia, donde se adora con las manos levantadas, que para ti y para mí eso es algo normal y hermoso, pero para muchas personas, incluso para mi papá, él dice, pero ¿por qué tienen que estar levantando las manos? Y él se lo encuentra raro. Yo no puedo pedirle a un católico que no sienta temor o quizás vergüenza por algunas cosas que él no conoce. Y temor también a exponerse, de que vean que él está buscando. Sé sensible con eso. Y si tú ves que ese amigo o amiga no está dispuesto a exponerse a un domingo al culto de la iglesia, porque tiene otros amigos en común ahí que no quieren que sepan que él está buscando de Dios, porque le da vergüenza, porque esa es la naturaleza humana, llévalo a un grupo pequeño, llévalo a un grupo de estudio de una de tus semanas y poco a poco enséñale la verdad de Dios y deja que el Espíritu de Dios, entonces se encargue de derribar todas esas barreras sociales que hay y prejuicios que hay acerca de los evangélicos. Déjale eso a Dios y tú con sabiduría haz tu parte. Y otras cositas más que queremos decirte es que una de esas que parece sencilla, pero no nos imaginamos lo valiosa que puede ser, es que le regales una Biblia. Muchos de ellos están dentro de la religión católica, pero puede ser que hasta ni siquiera una Biblia tengan y anden solamente aprendiendo y escuchando de lo que han oído de otros o dentro de la misma iglesia y no tengan la palabra de Dios, entonces regálale una Biblia, eso es algo que puedes hacer. Otra cosa es ten paciencia. Quizás esta persona en tu tiempo de relación con ella no llegue a los pies del Señor tú predicándole. Quizás Dios use a otra persona. No sabemos lo que Dios haga, pero yo tengo que recordar que primero yo estoy cumpliendo con el llamado de Dios y yo predico para la gloria y honra de su nombre y le comparto el evangelio para la gloria y honra del nombre de Dios. Y número uno, yo estoy contribuyendo en algo, yo estoy poniendo un granito de arena, como a veces decimos, en la vida y en la mente de esa persona. Yo estoy dejando las verdades de la palabra de Dios que Dios va a querer usarla en el momento que Él quiera. Y finalmente, modelale la oración. Muchos de ellos no saben lo que es orar, no saben cómo orar, piensan en la oración simplemente como una repetición, porque eso es lo que vemos mucho dentro de la iglesia católica, la repetición, el rezo, y no han descubierto las riquezas de poder orar como nosotros lo hemos conocido. Así que modelale, ora con esa persona. Quizás no le pida que ore la persona, pero hazlo tú y que Él puede escucharte o ella y ver de qué manera podemos acercarnos a Dios también. Entonces, nada, mis amadas, esperamos que todo lo que hemos compartido en el día de hoy pueda servirte en tu relación con una persona católica, ya sea tu amigo o algún familiar. Al final lo que queremos es que Cristo sea grande y que más personas puedan llegar al conocimiento de su nombre, porque solamente en Él hay salvación y en nadie más. Y todo el que está sin Cristo está en necesidad de Él. Y ese tesoro que Dios nos ha dado, no debemos quedárnoslo para nosotras, debemos compartirlo y llevarlos a otros de una manera que agrade a Dios, que traiga honra y gloria a su nombre.